Bueno, aquí vemos entonces al malvado de DJ Pana con Oscar Rivas, su papá, que también es productor y nos sirvió de cómplice. Dios. Ay, mamá. Dios. Hoy no es tu día. Ay, mamáita. Mírenle la cara a DJ Pana. Más perdió ocupado que Gardo en la quincena. Que lo llevan al camerino. Ay, mamá. Ahí tienen puquita abajo y eso. Sí. Mira, güey, ¿sabes? No, pero malvado. Como los clases en reza, ¿no? ¿Te asustaste? Ah, no. ¿Tienes miedo? ¿Ah? ¿Tienes miedo? Bueno, claro, no, mamá. No, güey. Antes de igual, ni gente más o menos se encuentra todos los días. Se le quedaron los bling bling a DJ Pana. Siempre. Y más aquí todavía. Ay, me imagino que era el tema este de... El tema normal. Dios. Gracias. ¡Suscríbete al canal!